La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos de Radio Natividad, el evangelio de este viernes cuaresmal, este viernes de la segunda semana del tiempo de la cuaresma, de cierto modo nos recuerda que también nosotros somos administradores de una viña, de un lugar hermoso, de un ambiente hermoso o de un don mejor que el Señor nos ha regalado. Podemos pensar en el don de la vida que el Señor nos ha concedido. De la cual no podemos apoderarnos para luego hacer venganza ni de Dios ni de nuestros hermanos, sino para servir y producir frutos. Con este evangelio que hemos escuchado, esta parábola que dice Jesús a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es para que comprendamos que somos servidores de Dios, que somos servidores de nuestros hermanos, que la vida que Dios nos ha concedido es para que nosotros la administremos y producir frutos en favor de nuestros hermanos. No producir frutos para el egoísmo, no producir frutos para el bienestar personal, sino producir frutos para el bien de nuestros hermanos, para la gloria de Dios y la extensión del reino de los cielos. El mundo que nos ofrece criterios propios, mundanos, nos dice que lo que nosotros producimos y hacemos debe ser para enriquecernos, para apoderarnos, para crecer en poder, para pisotear a nuestros hermanos, para creernos más que los demás, para como estos viñadores hicieron, maltratar a quienes pedían cuenta en nombre del dueño de la viña. A nosotros también nos van a pedir cuenta en el juicio final. Dios pide cuenta a cada hijo, a cada cristiano, y nos va a pedir cuenta también de lo que hemos hecho con la viña que Él nos ha concedido. Debemos descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para producir y dar fruto, para dar cuenta también a Dios de estos frutos que nos ha sido concedido y las cuentas que brindamos a Dios es en el momento cuando las colocamos al servicio de nuestros hermanos. Que este viernes cuaresmal, viernes de abstinencia, sirva para que podamos desprendernos de tantas cosas que hemos producido como fruto de la vida cristiana para colocarla al servicio de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.